Mi nombre es César Morales, aquí de tienda y tortillería La Poblanita en la 16-17 East Lake Street. La Poblanita se encontró en el 99 aquí mismo en La Lake y desde el 99 mi papá comenzó una tortillería. Poco a poco comenzamos a meter más productos mexicanos que antes no había muchos aquí. Abrimos una tienda y luego una taquería y ahora somos un main distributor de tortillerías a muchas tiendas y restaurantes all over the Twin City. Nosotros, como somos una tortillería, nosotros mismos hacemos la tortilla aquí mismo y vamos a hacer nuestra tortilla. Y le vamos a echar la carne de a su gusto con un poco de cebolla y cilantro y la salsa que uno guste. Nosotros vamos a participar otra vez en el Taco Tour año 2022. Vamos a estar ofreciendo tres tipos de carne para los tacos, de lengua, asada y al pastor. ¡Gracias!